Está temblando, está temblando en la ciudad de Armenia Acabó de temblar en la ciudad de Armenia, a ver cómo se mueven las plantas Todavía, aún está temblando Vamos mija, vamos Mi gente de Armenia acaba de temblar en la ciudad de Armenia, fue muy duro Pero yo no entiendo por qué hay gente tan HP y aprovecha la situación Casi se roban una belleza de bebé, una hermosura ese bebé Donde no corra, me roban, la madre que sí